En el marco de la conmemoración de este 8 de marzo, la presidenta del Parlatino, la senadora Silvia Jacopo, aseguró que esta fecha no es un día para festejar, sino para analizar el lugar de las mujeres como madres, abuelas o parlamentarias, así como sus luchas para reivindicar sus derechos. Desde nuestros parlamentos, lugares donde nos encontremos, darle a las mujeres las mismas posibilidades. Hoy el cambio, el avance tecnológico y el cambio pasa por incluir a todas en estas transformaciones.